Con sus aguas claras se le te esconderá El jardín infinito morada de Dios Bienaventurados los limpios de pecar A sus pies las puertas se abrirán Tan lejos se encuentra el cielo Extendiéndose tal cual su gloria Amor que acoge el seno amado hernal Entra en tu alma afligida Las divinas se alzan Danzando en los cielos Las flores resuenan La frisa le abrazó El dolor de aflicción Del pesar de arreglar Del lamento soledad No hay cabida en los bravos Del reino Mundo sin tristeza irradiado por el sol Lluvia resplandeciente envuelta en amor Dichosa la muerte que envuelve a todo ser Con gracia ilumina en compasión Dirígete al mundo en calma Jardín sin fin de imagen de Dios Regalos sacro de amor Entrega a sus hijos La eternidad Más allá de la luz El jardín te llama Las estrellas Las estrellas Las estrellas proclaman Bienvenido a tus deseos El dolor de aflicción El pesar de arreglar Del lamento soledad No hay cabida en los bravos Del reino El dolor de aflicción El dolor de aflicción El dolor de aflicción La divina calsa, danzando en los cielos Las flores resuenan, la brisa de abrazar De dolor, de aflicción, de pesar, de gritar De lamento, soledad, no hay cabida en los bravos Del gran reino De dolor, de aflicción, de pesar, de gritar